Tras las declaraciones del delegado de urbanismo Diego González de la Torre sobre la responsabilidad de parte de miembros del Partido Socialista en el asunto de la escalinata, la reacción del secretario general de esta formación en Algeciras, Juan Lozano, no se ha hecho esperar. Que deje ya de mirar para todo lado, que se ponga a trabajar, que son muchos los problemas que tiene la ciudad de Algeciras. Y lo que no tiene que hacer es utilizar, como hacen los calamarios, utilizar la tinta para ponerlo todo negro, ensuciarlo, y meterse con dos alcaldes que son honestos, que han sido honestos en su gestión en la ciudad de Algeciras, como es Tomás Herrera y Juan Antonio Palacio. Es decir, hacerles ver a la ciudadanía lo que es una mentira, como muchas de las que él va diciendo, que están involucrados en el tema de las escalinatas, es la verdad un engaño y un insulto a los ciudadanos de Algeciras y un insulto que está haciendo al Partido Socialista y está poniendo en cuestión la honestidad y la honradez de estas dos personas que durante mucho tiempo sirvieron a los ciudadanos de Algeciras y fueron servidores públicos. Por lo tanto, el alcalde lo que tiene que hacer es ponerse manos a la obra, no ensuciar más, no engañar más, y ponerse a trabajar y buscar una solución a un problema que ellos crearon en su día, el Partido Popular y el Partido Andalucista, que es un problema y es una herencia que vamos a tener los ciudadanos de Algeciras para el futuro, que lo que está haciendo es alargar el problema que hoy en día tenemos en la ciudad y que tienen los vecinos, y que tienen los vecinos de la zona de las escalinatas, para que la próxima corporación que llegue a la ciudad de Algeciras, pues sea la que se haga responsable de este tema. Él tiene que hacerlo, hay unas sentencias judiciales que le dicen que tiene que cumplir y que los vecinos les está demandando. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar y no ensuciar más. Y le exijo, como secretario general del PSOE de Algeciras, que de una vez por todas deje de ensuciar los nombres de Tomás Herrera y de Juan Antonio Palacio. Y ante estas declaraciones, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha manifestado que de los tres alcaldes socialistas que ha tenido Algeciras de un tiempo a esta parte, los tres están encausados, entre otros temas, por el tema de la escalinata o por el body factory. Quien gobernó en Algeciras y tenemos grandes problemas es el señor Lozano, Juan Lozano. Quien era un mandado del señor España era Juan Lozano. Quien sigue siendo un mandado del señor Lozano es del señor Palacios. Y dicen que no puedo hablar de que el problema de la escalinata proviene de ellos. Pues mire usted, aquí ha habido tres alcaldes socialistas, tres en la época reciente. Y los tres están encausados. Unos por la escalinata, otros por el body factory y todos ellos fueron asesorados por don Fernando Silva, que es capaz de mentir hasta la saciedad, hasta la náusea. Es capaz de mentir. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, desgraciadamente lo padecemos, la gestión del PSOE fue una ruina. Nos dejó una herencia que era una auténtica ruina y el Partido Socialista de Algeciras, con el señor Lozano a la cabeza, son en sí mismo una ruina. Porque cuando tú no hablas de proyectos para los algecireños, sino que hablas de mentiras, al final es ruina. Los algecireños, ¿qué proyecto tiene el Partido Socialista para Algeciras? Porque nosotros tenemos proyectos, tenemos gestión y tenemos compromiso. El Partido Socialista lo único que trae es la ruina como herencia, la maldad como el día a día, la mentira y la tergiversación como único programa electoral. Y ahí están.